hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 10 del rally dakar 2017 bueno nuevo triunfo para sebastián led y nanny roma ha perdido media hora mientras que motos joan barreda el español joan barreda se queda a 55 segundos de la victoria recorta tiempo al líder de la general bueno así fue más o menos quedó joan barreda quedó detrás de mech bill es bit con a explicó a eso y y en autos bueno sebastián led fue el máximo ganador y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao